¿Qué ha dado ahora Armando? ¿Qué ha dado ahora que no te des de vez? Eh, me estaba olvidando ¿Que yo? Venga, va, y ya ¿La apago? ¡Hadle, la apago! Mira que está en la esterna ¡Mira que está en la esterna! ¡Mira que está en la esterna! ¡Mira que está en la esterna! ¡Ahora, ahora! ¡Mira que lo haya conseguido! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Estás flotando? ¡Hombre! ¡Levita! Venga, yo también levito ¡Venga va! ¡Vamos a otro sitio! ¡Todo el mundo evita Armando!